Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Si tu me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero hoy será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tu vivirás en mi recuerdo Aunque casado yo te quiero Pero no puedo No, vidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Y amor Specialhta En laerte de mi recuerdo Que tú regresas a decir que no te quiero Loite de mi recuerdo Gracias por ver el video.